Juega rápido Juega rápido oma Juega rápido joder ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! Tranquilo, tranquilo ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, Emma! ¡Aéta, arriba! ¡Tranquilo! ¡Arriba la patria! ¡Ale vez sigo! ¡Adelante! ¡Arriba el 80. ¡Puedo y! ¡H someday a los dos, la vez! ¡A permanecer! ¡Suscríbete al canal! 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 La próxima. 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 Tienso, Tienso ¿Le pedís la pelota? 11 Dale, bien, bien, dale Sí, dale Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Fuego! 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 ¡Mietoso! ¡Si! ¡No! ¡Mucho bien! ¡Suscríbete! ¡Tranquilo! ¡Traso! ¡Lucho! ¡Todo atracce! ¡Está lindo! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Buena, Coco! ¡Vale, boludo! ¿Todo bien? ¡Buenos, ya suben! ¡A la vuelta! ¡Buenos, ya suben! ¡Buenos, ya suben! ¡Buenos, ya suben! ¡Buenos, ya suben! ¡Buenos... ¡Buenos, ya suben! ¡Buenos, ya suben! ¡No pasaron! ¡Tómatela! ¡No pasaron! ¡Buenos, saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Salelo! ¡Salelo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y va a torno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sacála! ¡Salá! ¡Salá! ¡Vamos con mi espacio! ¡Túichu! ¡Sacála! ¡Cocos! ¡Ey! ¡Sí! ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bauti! ¡Bauti! ¿Eh? No, ya estaba, amigo. ¡Ahí está, tu suero, amigo! ¡Bauti! 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 ¡Abri! ¡Mechi, medio! ¡Gachos! ¡Gachos! ¡No! ¡Gachos! 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 ¡Ga! ¡G chegarmos ¡Gallé, Donald! ¡Gallé, f yaş Awareness! ¡Gallé, dulu,uh! ¡Vale Mati! ¡Vale! ¡Largala! ¡Largala! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Vale! ¡Vale a tu lugar, Shaki! ¡Vale Mati! 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 Ahí, ahí, juega en plan ¡Cali, Cali! ¡Cali, Cali! ¡Abrila, Cali! ¡Abrila! ¡Coltala! ¡Cujú, chifú! ¡Hemos jugado todos, que... ¡Dale! ¡No! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Coltala! ¡Coltala! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Hato! ¡Anda, descentral! ¡Cambio! ¡Mucho! Arriba, 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 arriba. ¡Fue! ¡Fue el cambio! ¡Fue! 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 Muy bien muchachos, se metió la obra entonces. Lucho, Lucho, vení a Lucho. Vení a Lucho. Vení a Lucho, vení a Lucho. Aquí, vení a Lucho. Lucho, hay cuatro. ¡Vamos! ¡Dale, Gordo! ¡Dale, Gordo! ¡Dale, dale! ¿No tenés vueltas, Gordo, que no llegas? ¡Te quedas vos! ¡Mirán! ¡Al medio! ¡Vamos, Gordo! ¡Arriba, arriba! ¡Vos, Gordo! ¡Otra, otra! ¡Listo, listo! ¡Vos, Gordo! ¡Vos corré para todos lados! ¡Dale, Alíle! ¡Dale! ¡Dilan, Dilan! ¡Dale, Alíba, juez! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Luzala! ¡Luzala, Lucho! Lucho, Lucho. Lucho, Lucho... Lucho, Lucho. Lucho, Lucho. Lucho, Lucho. ¡Vamos! ¡Esta! Están encerrados, amigo. Atrás, macho. Atrás, macho. Atrás. Juegan atrás, Santi. Dale. Vamos, macho. Vamos, macho. Vamos, macho. Cuidate acá. Cuidate acá, Lupa. Ya se me da el pecho, Gordo. Dale, dale. Cuidado. 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 El zurdo. Cuidado, papá. Cuidado, papá. Cuidado, papá. Cuidado, papá. Tres. Cuidado, papá. Cuidado, papá. Tres minutos, muchachos. Está parado, regalo igual, en 21. Ahora se dice un trabajo. Métanse, Santi. Suban. Gordo. Tres el cambio. Gordo. Escuchate. Dale, va un pie. En medio. Dale, Ivo. Dale, Ivo. Dale, Ivo. Ivo. El juego. Eh, dale, Lucho, dale, dale. El zurdo. El zurdo, jugá. ¡Toro! ¡Gordo, corto! Sí, Gordo. ¡Gordo, sí, Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo, Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo, corto! ¡Gordo, corto! ¡Guero corto! Lucho, Lucho, Lucho. Coro, Coro, un rebote, quedate. Segundo no. Vení, vení. ¡Eh, Lucho! ¡Eh! ¡Eh, está caminando, eh! ¡Vaya caminando! ¡Distancia, pedí, eh! ¡Venga, no! ¡Vale, vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Qué zurdo mío! ¡Vale! ¡Viejo! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamooo! ¡Vamos! ¡Vamos!